bueno pues aquí están las chicas super poderosas como como es que después de un trabajo queda queda lo que es tarea de recoger todo va y aquí tenemos al super under chica under y esos shorts que son esas modas la moda vamos para estos calores que andan vamos relajado el cuerpo relajado relajado entonces pues aquí andrew yo le digo andrew andry estos estos adornos los vamos a quitarme y estas son unas bombitas no este día se adornó bien bonito también yo estaba ahí tuyas andrew no va yo 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 cuando vuelco vivió acá cuando eso lo típico va de andar unos meando por allá por por la malla estaba viendo sabiendo que si ahí estaba viendo yo que está y se escuchaba divertido y por lo visto que sí estaba divertido y aquí están las chicas ayudando porque vos andrew yo como yo no había luz voz ni señal yo dije así hombre lo que tenía tuviste suerte porque dije cómo va a inflar los globos yo preocupada porque no había señal voz a la grande y ahora qué vamos a hacer pero aquí estamos amigos va a ser rápido yo por lo que vi que era un adorno así algo solo un no tan complicado no puede solo para que a la misa se tome una foto pero que sexy ángela que sexy anda foto de la familia fue así es amigos así es así es si ya vino la señal mira ni si me favor mamá pasame el celular que está ahí mira hasta ahorita están cayendo los los mensajes así los mensajes nadie me manda bien tengo tengo dos baja es que amigos no teníamos señal aquí no sé por qué hoy nos quedamos sin señal sin luz no aquí están hasta los mensajes mira yo te había mandado te había mandado un mensaje que no hasta ahorita hasta ahorita caerán los mensajes y comunicados aquí en jabalí pero ya estamos aquí que de que se va a hacer un convivio se va a hacer yo dije no puede ser que estos días y sin luz ah claro y no sólo que cristian josé hasta mi sobrino hasta su motilla traía mira para para darnos unas súper vueltas sí entonces aquí vamos a ver cómo andras pues se moviliza y transforma esto en un adornado amigos hay calor verdad bueno pues si andras que tiene estos globos como para que no una coquita para la garganta anda ya viéndose una cervecita quiere ni siquiera comenzaba la fiesta de un gallo dice antes no le pasa a la gente esta no anda ni las conoces lo malo es que solo uno va a invitar ay no creo que aquí toda ronca pero aquí estamos vangelas eso es lo malo que vas a estar enfermo ahorita para que no se mueva ay si vos una que no he tomado vos que no he tomado pero si se me quita no voy a decir que y le volvió otra vez la tos si ya es tos reseca ah amigos aquí angela les va a mostrar las uñitas vamos a ver sus uñas que esa vez yo estaba viendo que dije ay se las vamos a mostrar en un video como me quedan dijo y miren a ver que lindas puntuditas si no yo ya subí uno pero solo lo dejé así como que ustedes uno de estos memes que se hicieron ahora que dice ah este todo un mes antes ah pero para el 24 todas luciendo sus uñas no hay un meme que están todas las todos los pies chorreados y todos tis no ah pero para el 24 algo así va algo así algo así jajaja 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 Ahí hubiera dejado toda la tos Ah, es que vas a hacer como Un chorizo De globos Un chorizo de globos Un chorizo de globos ¿Ya les quitó? Ah, en la escalera Sí la vamos a quitar Unas poquitas allá Ay, qué bonito está quedando Los colores Y llamativos Colores navideños Claro que sí Ander, ¿y ahorita qué tal ha estado? ¿Te han llamado para hacer decoraciones de convivios y todo? ¿Qué tal el trabajo? Sí, este No sé, yo me salieron 3 trabajos para convivios 3 trabajos para convivios Yo he visto que te has ido a lugares Ah, sí, también Pero por medio de a veces Ahorita este mes, según yo Solo el 17 iba a llegar trabajando Ay, pero ¿Qué? Me salía más trabajo Que obviamente Se salían oportunidades A ver, ¿no? Porque no hay de otro Para el estreno Para el estreno Para las chelas, dirás Para el estreno Para las chelas Para el ponche Para el ponche Con piquete Con piquete Pues sí Mira, pues son días en que Yo digo que a los que les gusta Pues echan sus traguitos Y no, créeme lo que a veces Así como, bueno Así como yo No sé si te has dado cuenta Que a veces A mí me gusta Este, combinar mi ropa En realidad pues Ah, sí Mira, ahorita estás combinado Como te digo Uno está solo Y uno quiere Hacer sus rojitos Y no hay que trabajar Ajá Hay que venir en Flat Globos Está bueno Si no trabaja uno Se hace un gusto Sí No, pero Qué chilero vos Así de eso De andar así Y tener la La agilidad Y tener Las ideas Vamos De ese talento De hacer esas clases De trabajos A veces A veces dirás Que me llaman Me dicen Va, venga Ya casi Faltan dos O un día Me dice Fíjese que quiero una decoración Pero no sabemos Qué decoración hacer ¿Será que se la puede ingeniar a usted? Ah, te la dejan a tu A tu criterio ¿Qué temática lo quiere? O algo así Le digo Esto, esto y el otro Y ahí lo idea O sea Sacamos las ideas Y entonces ya cuando miran Eso dicen Ay, qué bonito Muchas gracias por su ayuda Que nosotros ni siquiera sabíamos Y si usted no hubiera venido ¿Qué hubiéramos hecho Nosotros? Sí, a veces uno quiere Ideita, vamos Sí, o sea que a veces Como te digo Uno quiere hacer las cosas Pero no todo Lo va a saber uno Claro que sí Tienes que necesitar De algo Y pues Tienes que necesitar De alguien Para cualquier cosa Ajá Porque no No solo vamos a hacerlo Algo Que realmente miramos Y no sabemos Hacerlo No nos va a salir Como nos miramos Exacto Esa es la expectativa Y la realidad Ajá Por eso ahorita Esa es la expectativa A ver la realidad Pues ya veremos Pero está bueno Ese talento Vos de que Ya que hoy en día Pues está A veces critican Y dicen Pero por qué tanto Gastan en adorno Pero Es la costumbre Vamos Y si te das cuenta Y si te das cuenta Que hoy Pues ahora Ya se ve mucho Eso de decoraciones De grupos Antes no Antes no Antes Solo de aquel papel Crepé Torchadito Yo para mis 18 años Este Yo no puse ni una vez Nada Nada ¿Qué hiciste? No solo así Normal Y uno feliz Y uno feliz Porque como te digo De la mochina Ajá Tanta cosita Tanta cosita Que uno Ni siquiera Y solo por un rato Porque ya puedes A tirarlo Vamos Explotar todos los globos Solo eso Solo sadonito Por un rato Porque eso Se arruina Se arruina Es igual que las lucitas Las lucitas Si uno no las aguarda Se arruina Ajá Sí Pero está acabando Todo muy chilerón Vos Ahí vamos a ver La realidad Pues De Anderson Ah ya va Ya bien Bien bonito Y como Decid vos Va eso de los adornos Pues vieras Que este convivio Es de todo Vos Todos pusieron Un poco cada quien Por allá se está horneando Anoche vinieron A hacer unos tamales Y yo pues Traje unas piñatas Y otros regalitos Y en fin Vos ¿Solo familiar? Familiar Sí Familiar Ahí sí que se reúne Toda la banda Son bastantes Es para como Le llamo De un momento De estar así Calidad con la familia Vos Ajá Platicar Reír Disfrutar Y decir Sí Lo que pasa es que Como te digo No O sea No todos los años O sea Sí todo el año Se mira uno Pero no No hay Tiene que ver Uno un espacio En que Reunirse Toda la familia Así como Esas épocas Toda la familia Se reúne Porque Créeme Así como La señora De la clase De enero Todos se van a trabajar Bueno todos Trabajan ahorita Todos se van Yo me quedo acá Todo este año Y ya tu niña Se va a la escuela Olvidate vos Ya a las 8 Ya no me levanto A las 6 Es cierto Todo sanamente Vamos Sanamente Bueno amigos Vamos a continuar Aquí en un momento Por lo visto Anderson Pues ya está Formando aquí Los chorizos Dice Dice